y mi amor gracias ya mi amor pero si es fácil lo que hasta ahí es fácil gracias por avisarme Número 3, number 3, ¿cuál de las palabras del recuadro es polisémica? ¡Uy! Escribe dos oraciones con ella que presenten distintos significados A ver, cascote, caserón, corriente, cascada, ¿cuál será? A ver Miguelito que ya terminó, contésteme Corriente, a ver, ¿ustedes qué creen? ¿Está bien o no? ¿Sí o no? Sí, vamos a escribir una con corriente eléctrica, ¿ya? A ver, la primera oración con corriente eléctrica, cuento hasta 5 y luego pregunto qué oración han escrito ¿Listo? A ver, 1, 2, 3, 4, Y 5, a ver Camila, ¿qué escribiste? Me electricé con una corriente eléctrica Me electrocuté con la corriente eléctrica, electrocuté Ya, muy bien, a ver, Eliel, ¿qué puedes haber escrito? El electricista apagó la corriente eléctrica Muy bien, el electricista apagó la corriente eléctrica, está bien A ver, otra, ¿qué podrías haber escrito Alejandro? Se fue a la corriente eléctrica de mi casa Muy bien, muy bien, Asher Asher ¿Qué oración puedes haber escrito ahí? Se apagó mi corriente eléctrica Se apagó tu corriente eléctrica, ya, muy bien Parecido al de Alejandro Misael Me electrocuté Con el foco Tiene que decir corriente Me electrocuté con la corriente ¿Ya? Me electrocuté con la corriente Ya, ahora, ahora sí La segunda oración Ya no tiene que ser corriente De corriente eléctrica Ahora es la corriente del río La corriente del río Yo hice una con esa Ya, un ratito, ahorita les pregunto Ahorita les digo La corriente del río, ¿ya? A ver Cuento hasta cinco Uno Yo, mis, mis, seis Dos Un ratito, un ratito Dos Tres Cuatro Cinco ¿Quién me dijo que tenía una oración? Yo mismo Primero, un ratito, mi amor Un ratito, Misael A ver, Miguel La corriente del río es muy fuerte Muy bien La corriente del río es muy fuerte A ver, Misael, tú Mi barco se fue por la corriente del río Muy bien Mi barco se fue por la corriente del río A ver, Camila La corriente del río me jaló Excelente Muy bien A ver, Nicole La corriente del río es muy rápida Muy bien Leonardo A ver Por favor, Lidia Silencia tu micro, mi amor Un ratito Leonardo Sí, mis Ya, una oración, mi amor Con corriente del río O sea, una corriente que tiene que ver con el agua A ver La corriente está fuerte Muy bien La corriente está fuerte Ya Lidia, tú La corriente del río es tan fuerte Que arrastra todo lo que se encuentra Excelente Muy bien Muy bien Josías, ¿tienes alguna oración tú? La corriente del río arrastró nuestro bote al mar Ahora, ¿cómo iremos a navegar? Muy bien Muy bien Excelente O sea, que la entendieron De más Está súper Ahora vamos a la última Cuatro Lee la siguiente oración He soñado que la luna se rompía ¿Qué problema puedo notar en eso? He soñado Soñé Que la luna Que la luna se rompía Se rompía Estará bien Estará bien ¿Qué cosas puedo entender ahí? ¿Quién me puede explicar Levantando la mano? ¿Qué entiendo yo? A ver Eliel que no ha figurado todavía A ver Que Este La luna del vidrio Se ha rompido Se ha roto Se ha roto Puede ser Pedro Sadastegui ¿Entendiste eso? ¿O entendiste otra cosa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Que se rompió una luna? Pedro Mis Pedro ¿Qué entendiste? ¿Está clara esa oración? ¿Está clara? Ustedes entendieron claramente Misael ¿Entendiste claramente Que se refería a una luna de vidrio? No Porque hay dos tipos de luna La luna de la ventana Y la luna de ¿En serio? Del astro Yo estoy soñando Yo puedo haber soñado Que venía un meteorito Y pum Reventó la luna ¿Sí o no? No está clara esta oración Por favor Señores de Santillana ¿Qué pasó? Mis Lo más lógico Es que una ventana Es luna Bueno, es luna Pero es de la ventana Es de nuestras ventanas La ventana también se le conoce como luna Sí Por favor Josías No has levantado la mano Ni tampoco Miguel Escuchen Escuchen Sí Nosotros podemos entender eso Pero no Esta oración no está muy clara Por eso dice Anota qué problema observas en ella Mire No se sabe Porque nosotros estamos soñando No es que está ocurriendo No es que yo lo estoy viendo Porque definitivamente Yo voy a estar así mirando Y no voy a ver un meteorito que caiga ¿No? Pero en mis sueños Yo puedo soñar muchas cosas Puedo soñar que aparecen monstruos O puedo soñar que he hecho En un cohete espacial Me he ido a la luna Puedo soñar muchas cosas Sueños son sueños ¿Verdad? ¿Sí? Entonces En mi oración Dice He soñado Que la luna se rompía Pero acá hay un problema No me está especificando Qué luna Como les vuelvo a repetir Se puede tratar de un meteorito Que vino ¡Pla! Fraccionó la luna Puede ser O puede ser que alguien Tire una piedra Como si fuera David Contra Goliath ¡Pum! Tira a la luna De la casa Y revienta a la luna También Puede ser Pero no se sabe Con exactitud ¿Verdad? Entonces Vamos a responder De la siguiente manera No se sabe No se sabe Si se refiere A la luna No se sabe No se sabe Si se refiere A la luna Como astro A la luna Como astro O A un objeto A una ventana Con vidrio No se sabe ¿Verdad? No se sabe No está muy claro Porque como les vuelvo a repetir Sueños son sueños ¿Sí? Listo Y aquí Con esto Hemos terminado Nuestra ficha Número 14 Luego la pegamos En nuestro cuaderno Debajo De nuestro título Y ahora Empezamos A hacer Esto ¿Sí? ¿Y esto va a ser ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Eso lo mandó Por Cubicol? Por el WhatsApp Y por Cubicol Mi amor Por los dos lados He mandado Mi, ¿qué o qué se va a usar? Ok, Miss Listo Ahora Miren acá, chicos Concurso Concursador Vamos a hacer Oraciones ¿Entendido? Y voy a ver Ahorita voy a borrar Mi pizarra Y voy a ver Cuántos Dos niñas Y dos niños Los principales Que hayan acabado Con Planta Que se refiere Al planta del pie Y planta La que tiene flores La que tiene hojitas Acá el banco Que guarda dinero Y acá el banco Que es para sentarse Las que pagan En los parques A ver A la voz de tres One Two Three Empezamos Y yo voy borrando Porque sé que ustedes Van a acabarlo rapidísimo Con bonita letra Oraciones Amis ¿Tenemos que hacer Una oración Con planta A pie y planta flores? Claro Que sí señor Por supuesto Yo cuento Solamente Tres minutos Vamos Vamos Y sobrado Ustedes lo hacen Uy Acabaste Las cuatro oraciones Con planta del pie Con planta de las flores Vamos Vamos Con banco del dinero Y con banco para sentarse Cuatro oraciones Tiene que haber Vamos chicos Vamos Ustedes pueden Ustedes son campeones Vamos chicos Vamos 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 chicos Puedes hacerlo Angelí También Ya terminé Muy bien Nicole Castillo Terminó Una niña Vamos a ver Nicole Este Milla ¿A qué te refieres El planta de pie? Esa Acá Ay no No puedo levantar el pie La La que está debajo De Milla Ya terminé ¿Quién acabó? ¿Quién acabó? Camila 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 Ganaron las mujeres Ganaron las mujeres Uy 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 A ver los chicos ¿Quién? Ya terminé ¿Quién es? Yo Miguel Miguel No Mis Es que me demoré Porque Como estaba pegando La anterior hoja Ah Eso déjalo después Después lo pegas Mi amor Otro niño A ver Otra vez No hay otra niña ¿Qué otra niña puede haber acabado? Rápido chicos Rápido Ustedes pueden Vamos Vamos Piensen cabecita Piensen ¿Ya? A la una A las dos Y a las Tres Misael 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 Ahora Pay attention Please Yo recién acabo de terminar Ya mi amor Misael ¿Qué hora ya terminó? Ya Pay attention Please Nadie habla Quiero Quiero que me dé la oración Misael Los pies Con banco Que guarda dinero Vamos Misael Misael Vamos Miguel Misael 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 Se rompió Muy bien Muy bien Asher Estás entrando doble vez Listo Ahora Excelente chicos Muy bien Volteamos Aquí La última página La última hojita Esta de acá Y vamos a leer Cada uno va a leer un poquito Ya para que vean Para que vean Cómo se va repitiendo Cómo se va usando la misma palabra Pero son de diferentes significados A ver Luciana Lucianita Léeme la primera Las dos primeras oraciones Los pintores ¿Tienes la hojita? ¿Tienes la hojita mi amor? No Ya ¿Quién tiene la hojita? Levante la mano A ver Asher ¿Tienes la hojita? No Leonardo ¿Tienes la hojita? ¿Tienes Leonardo? Ah No me contesta Alejandro ¿Tienes la hoja? Ya A ver Léeme las primeras Hijito La blanca flor La blanca flor Se marchitó esta mañana Sí Blanca Mi vecina falleció el año pasado Ajá Miren Miren Blanca La misma palabra Pero con diferentes significados En la primera Es la blanca flor O sea Es una flor De color blanco ¿Verdad? Y en el otro Es el nombre de una señora De la vecina Que falleció el año pasado Que se llamaba Blanca ¿Cierto? Continuamos Libia ¿Puedes leer? ¿Tienes la hoja? Libia Eliel ¿Qué supone Que supone que la chino Solamente tienen que leer Y escuchen Y no interrumpan Por favor A ver Eliel Eliel El Rocío Se esparcía Por toda la calle Rocío Mi ahijada Es bellísima Ajá Nuevamente Rocío Es esa lluvia Suavecita Es una humedad Que pasa Cuando el clima Está cambiando Y es generalmente Otoño Viene un clima Así Medio Medio Húmedo Y comienza El Rocío A quedar Las gotitas En las plantas No sé si han visto Ustedes Esto Bueno Eso sucede Y así se llama Se llama Rocío Ahora Rocío Mi ahijada Es el nombre De una persona ¿Verdad? Entonces Son las mismas Palabras Con dos significados Diferentes O sea Que es una palabra ¿Cómo se llamaría Esa palabra? A ver ¿Quién me puede decir Levantando la mano? Pedro ¿Cómo se llamaría Esa palabra? De Po Po A mí Solo Levanten la mano Porque ya terminé En la A ver ¿Cómo se llamaría Esa palabra? ¿Quién me puede decir Levante la mano? A ver Abigail No A mí Solo le quería decir Que yo No tengo la hoja Ah ya Pero ¿Cómo se llamarían Esas palabras Que tienen Igual significado? O perdón Diferente significado Pero se escriben igual ¿Cómo se llamarían? Po Apágalo y préndelo rápido Po Sí Po ¿Po? ¿Po? Vamos Lo que hemos Lo que El título que puse acá ¿Cómo se llamarían? A ver Polisémicas Claro Eso Polisémicas Polisémicas Pues Vamos a continuar Entonces Yo les leo Escuchen Escuchen Tras la sierra Se ocultaba el sol Tras la sierra O sea Las sierras son montes Cerros La cordillera ¿Verdad? Tras la sierra Se ocultaba el sol La siguiente oración dice La sierra Eléctrica De mi padre Se perdió Es una palabra Que tiene Varios significados La primera es Que se refiere A la sierra Como la región Que tiene el Perú Costa Sierra Selva Y el otro Es sobre Ese Que es como Un serrucho Pero que en este caso Dice Sierra eléctrica ¿Verdad? ¿Sí? Son diferentes Otro A ver Asher No ¿Quién tiene? Josías Léeme por favor La otra La bomba A ver ¿Qué? La bomba ¿Verdad? Espérate Estoy buscando Estoy buscando Porque ya me perdí Ya No te pierdas Pues hijo No te pierdas Acá Ya la escondé La bomba explotó Y maté a todos Mató Los que se hallaban cerca ¿Qué? Mató Y mató a todos Los que se hallaban cerca La bomba de agua Fue reparada Por mi padre Ayer Ajá Muy bien La bomba Como un explosivo ¡Pum! Y reventó Y puede Ocasionar Muchos daños Y la bomba de agua Esa La bomba de agua Esa que Es un Como un motor eléctrico Que ayuda A que el agua Venga a nuestra casa Ajá Es una misma palabra Pero que tiene Dos significados ¿Verdad? Vamos a continuar Sí Sí Levantando la mano Ah, verdad ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Yo también tengo otra palabra Que también tiene dos significados La palabra órgano Órgano Primero órgano Son los aparatos De nuestro cuerpo Que hacen que funcione Como el corazón Y todo lo demás Claro, ya El otro órgano Es el instrumento musical Más pequeño Que el teclado Parecido a Más pequeño Que el piano, perdón Claro, muy bien Levantando la mano Chicos Levantando la mano No hablen así nomás ¿Ya? Listo La capital de Francia Es París La capital de Lima De Perú Es Lima ¿Verdad? La capital de Francia Es París El capital Que posee la empresa Afirma que esta Es completamente sustentable ¿Quién me puede explicar Esta oración? ¿A qué se refiere El segundo término De capital? A ver ¿Quién puede? Levantando la mano ¿Y quién me lo explica? A ver ¿Dice esta es la hoja? No Sí, esa es A ver ¿En dónde estamos? Por favor Hazte un ratito Es Bien grande No te escuché bien Capital es El dinero que tiene la empresa Me dice que esta empresa Esa es buena Es sustentable ¿Ya? Y en el otro La capital de Francia O sea El lugar Principal de Francia Donde se reúnen muchas cosas El centro El centro París Eso es diferente ¿Verdad? La última Ah no Faltan dos ¿Me prestas tu pluma Para terminar mis deberes? ¿Me prestas tu pluma? En algunos lugares Le llaman pluma En otros lugares Le llaman lapiceros ¿Verdad? Y Las plumas del pavo real Son magníficas Las plumas Como las que tiene el pato El pollo Pero en este caso Están hablando de las plumas Del pavo real Que son bellas ¿Verdad? Muy bonitas Muy bonitas La corriente del río Amazonas Es realmente peligrosa Abby Estamos en la última oración Mi amor ¿Ya? En la última Ya, Miss La corriente del río Amazonas Es realmente peligrosa Esa es una oración Después la compañía eléctrica Cortó la corriente eléctrica Nuevamente Estos son ejemplos Nada más preciosuras Solamente ese ejemplo Y La tarea tareita y tareota Es esta de acá Esta es la tarea tareita tareota Dice Ahora escribe oraciones en tu cuaderno Con las siguientes palabras polisémicas Voy a escribir con hojas Dos oraciones Una con hoja Que puede ser del cuaderno Y otra con hojas de la planta Pico El pico de un animal O puede ser con el pico Que usan los albañiles Para romper Algunas construcciones Lima La fruta Lima Esa que me lima las uñas Caracol El animalito Caracol El animalito O la escalera de caracol También O el pan de caracol Así es Cobra Un ratito Un ratito Cobra Puede ser de Te voy a cobrar Paga O puede ser de Esa cobra Que abre Esa víbora Eso Órgano Órgano Como decía Josías Puede ser el órgano Que está dentro de nuestro cuerpo El órgano El corazón El hígado ¿Verdad? O el órgano Que es Es instrumento musical O el instrumento Que sale música Que es más pequeño Que el piano Nada De Nadar O nada Que no hay nada No existe nada Y manzana Manzana Ya la sabemos ¿Verdad? Listo A ver Camila ¿Qué me quieres decir? Rapidito Mis Ya la terminé Sí pues Cuando ustedes saben todo Qué bien que lo hacen ¿No? Todo lo hacen Muy bien A ver Chicos Eliel Pero Nada No puede ser nadar Porque le estás agregando letra Tiene que ser con la misma palabra A ver Sí puede ser No Puedo poner Eliel Nada En la piscina ¿Sí o no? Claro Pero está muy bien Tu intervención Está muy bien A ver Chicos Ya terminamos La clase ¿Qué les parece? Ahora cantamos Happy Birthday To You Por ayer ¿Ya? Por ayer ¿Dónde está Lidia? Sí Listo Misi También mañana Mañana nos toca contigo Mañana es de Camila Ajá ¿Sí o no Camila? Sí Mañana no es tu cumpleaños El próximo jueves ¿Qué? El 18 de junio Ah ¿Y mañana de quién es? De nadie ¿no? Ya Entonces Hoy día le cantamos El hijo de Lidia Claro Vamos a cantarle Cumpleaños Feliz A Lidia ¿Ya? Todos juntos A la voz de tres Un Dos Tres Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Felices Te deseamos Que los cumplas Feliz Que los cumplas Feliz Que los cumplas Felices Hasta el año Tres mil Eso no existe Eso no existe Muy bien chicos Nos vemos mañana Nuestra última clase Feliz Feliz Cumpleaños Feliz Que hayas tenido Lindo cumpleaños Ayer Nos vemos Chao 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 Gracias papas Chao 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 Chao